¿Qué es el análisis de suelo? El análisis de suelo es el inicio de nuestro conocimiento sobre ese lote. Tenemos que incorporar los elementos que queremos analizar, pero también es importante la materia orgánica y el pH de ese suelo. Cuanto más materia orgánica me aporta mi suelo, más cantidad de nutrientes, de los cuales el fósforo también va a estar con mayor disponibilidad para ese cultivo. Gracias por ver el video.